¿Gabriela Pazmiño regresa a la televisión ecuatoriana? Son fuertes los rumores que apuntan a que la conocida rubia podría ingresar a RTS como parte de una reestructuración del personal de dicho medio de comunicación. La información nace de un reconocido diario del país, donde mencionan que los directivos se encuentran muy interesados en que Pazmiño sea parte de los talentos de esa televisora, ya que su sintonía no está alcanzando los números que ellos desean. Mientras tanto, Gabriela publica muy feliz su negocio de hamburguesas en redes sociales. Yo sí que extrañaba mi negocio, no se lo voy a negar, de verdad. Estaba súper lindo, yo estaba ya de viaje, lindísimo, pero extrañaba mucho, mucho Jipe Burger, Jipe Burger. Este, bueno, tantas cosas por contarles. Tantas cosas por contarles, tantas cosas por contarles. Bueno, vamos poco a poco, poco a poco, porque los estoy poniendo al día en algunas cosas. Primero que ya estamos acá en el país, nuevamente activándonos en el negocio. Gabriela por el momento no se ha pronunciado sobre dicho rumor, pero es claro que su regreso traerá dentro de la farándula muchísimas opiniones debido a que la ex presentadora estuvo alejada de la pantalla chica y en su despedida afirmó no regresar. ¿Crees que Gabriela Pazmeño sería una buena contratación en RTS? Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de toda la farándula del Ecuador. Y esto es QueFuerteTV.